¡Ojo por lo que hagas eh! ¡Ojo por lo que hagas eh! ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los médicos? ¿Un ambulante? ¡Déme los médicos! Racing, cajerolazo a la historia, Racing es el campeón con todas las de la ley en este campeonato. Los más sufridos hinchas del fútbol argentino de las últimas décadas. Hoy con un canto glorioso, interminable, con anhelos de eternidad. Racing, Vuelta Olímpica, el campeonato está alugado por el fútbol argentino. La cerolazo a la historia, Racing de nuevo es el campeón. Los más sufridos. Los más sufridos hinchas del fútbol argentino de las últimas décadas. ¡Es sorprendente! ¡No! ¡No!